Y ahora... Y ahora sale otra figurita. Pero... Yo, yo... Ahorita sale otra figurita. Pero ahora no es un animalito, es un hombre. Ese entra al pueblo, a la cantina, tira la puerta de una patada, se coge a todas las putas y se va sin pagar. El borracho, dijeron ustedes, mi hueves, el soldado. No, no, no.